señores increíbles los haitianos le caen a machistas militares en barahona este país no tiene régimen señores miren esto porque ya esto se está saliendo de control la nueva era empezó la nueva era la nueva era la nueva era empezó la nueva era señores de la cabeza que ya hace tiempo que el país de nosotros nos lo quitaron miren esto señores los haitianos están revelados supuestamente en barahona agarraron a unos militares y los hicieron salir corriendo ustedes están escuchando las cosas como son y ustedes vieron la noticia del principio que ese videíto se lo tengo más adelante porque nosotros podemos estar ahora mismo pero tranquilo que la cosa viene fuerte señores tengo un videíto escuchen de lo que está pasando en igual que en igual ya los haitianos plantaron banderas y ese territorio lo están reclamando como que de ellos y eso no es lo único señor hay uno que quiere poner y que una bandera en boca chica una bandera de haití el hijo que es por su madre si no dejan que él ponga esa bandera en boca chica el bar más de un lío grandísimo ya sólo dijo un haitiano que tengo otro vídeo aquí pero antes de comenzar con este vídeo déjenme aplicar a ustedes dominicanos y dominicana que me escucha en este canal corre peligro ya que ya tenemos dos infracciones por hablar de este tema y es que este tema señor es un tema controversial el cual no se puede estar tocando y yo no quiero dejar de hablar este tema porque mi gente yo soy un youtuber dominicano y me duele mi patria lamentablemente pero bueno vamos a seguir hablando sobre este tema hasta el final lo que tenemos que hacerlo es con discreción y no no siempre como lo hemos hecho así de la manera directa pero yo quiero pedirle a ustedes que por favor compartan este contenido para que más dominicanos lo vean y no sólo que más dominicanos lo vean sino que más dominicanos también se suscriban en este canal para que estén pendientes a lo que nosotros estamos diciendo y de primera hora porque toda la noticia que pasan yo se la traigo de una vez así que vamos con esto miren este barrio señores le dieron para abajo un dominicano te van a decir ese que ven en la foto y qué pasó con ese dominicano esto para que ustedes vean por qué no podemos rentarles porque no podemos alquilarle a estas personas miren este hombre tenía más de 300 viviendas se escucha con atención así como lo escucha más de 300 viviendas de haitianos que él alquilaba y estos haitianos en un momento no tuvieron cómo pagarle el señor el señor se cojono porque tienen que buscarle su dinero verdad y qué pasa que estos haitianos salieron de él y ustedes van a decir cómo salieron de él señores la cabeza se la mostraron así como ustedes lo escuchan yo les voy a mostrar este vídeo aquí más adelante pero es eso esto es cierto lo que les dice totalmente se la así mismo como ustedes escuchan porque esta gente no andan en sentimiento vamos a ver los vídeos para que ustedes escuchen que ya di que en ese barrio se armó una guerra grandísima entre los piti y los dominicanos vamos a matar si dios quiere porque esta guerra no determina pero va a determinar dios tratando de tomar la justicia en sus manos y desconfiando del papel que debería jugar la policía así reacciona indignados y dolidos por la muerte de su pariente pedro felipe alonso de 31 años quien aseguran le corta la cabeza a unos haitianos este hecho sangriento ha provocado que los haitianos salgan despavoridos del sector los platanitos y emparado al cuartel de la policía en murabo donde se refugian para evitar a retaliaciones porque le está matando haitianos allá arriba no se puede ellos 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 saben muy bien que ellos son inocentes y lo que está matándose a ellos lo están agrediendo le tiraron piedra no lo que va a ir a buscar ahora mismo a buscar su cosa usted un muerto porque ellos lo que está en eso mismo haitiano no se puede acercar por ahí abusar nada él si no está escuchando que esto está potente escuché con atención porque esto es hasta los mismos haitianos nuevos que llegan a la zona está diciendo él lo están sacando de ahí estos haitianos tan revelado que hasta entre mismos haitianos están dando yo mismo y así como ustedes están escuchando aquí que esto no lo dijeron solamente los dominicanos lo dijeron los haitianos y este señor dominicano lamentablemente lo que le pasó que su familia ojalá señores busca justicia porque esto está muy mal lo que hicieron estos haitianos esto no tengo manera de describirse lo pero primero vamos con lo de iguales señores después vamos a mostrar ustedes el vídeo donde los haitianos se metieron al lugar y agarraron a todos los militares de prevenidos señor aquí lo voy a dejar con el líder de los trinitarios el cual hizo un llamado así como ustedes escuchan con atención y aplicando qué fue lo que pasó en igüey con lo de la bandera esa que estaba allá arriba porque mucha gente no entendía por qué estaba esa bandera en igüey ahí plantada y él no explica qué es lo que está pasando aquí porque según tenemos entendido los haitianos en esta razón en estas en estas en estas circunstancias tienen razón miren esto bendiciones bendiciones mi tío carlos de este lado quiero dar una información a todo el mundo que anda en un revolú grandísimo primeramente pues señores vamos a poner atención a esto miren esto vamos a enseñarle aquí en la entrada de igüey donde hay un retengo pero aquí vamos a ver mírenlo ahí aquí hay un retengo oigan bien un retengo hay aquí en la entrada de igüey no se me alcanzan a ver los guardias mírenlo ahí pero ahí son los guardias aquí mirenlo ahí muy bien todo ahí está el retengo señores lo que hay aquí está el retengo pero le voy a enseñar mira ya no te ven al fondo la bandera se está sintiendo desde que yo vi ese vídeo movía ahí fue verdad que se me salió todo pero qué pasa hablé con los muchachos de igüey y mandamos investigar esa bandera está puesta en una embajada haitiana eso es una embajada haitiana que hay ahí se supone que todo el que está en su embajada puede hacer lo que le da la gana lo que yo me encuentro mal es que esa bandera está demasiado alta esa bandera está demasiado provocativa esa bandera está demasiado alta y es como una provocación al dominicano pero nosotros no podemos ir para ella si esa bandera si no había sido que eso es una embajada haitiana tenga lo que seguro que hoy no tuvieron preso porque ya está van a ser y para comer para el web y de soriano con soriano y los muchachos que están allá estamos ready para para esperando para nosotros salir para allá pero una persona que trabaja por el minuto que también un patriota bueno y nos informó y nos trajo la información eso es una embajada haitiana lo único que yo encuentro mal es esa bandera está muy alta y esta parte de nosotros entonces está ahí todo bien señores supuestamente está esto lo que es una embajada haitiana y por eso tienen su bandera ahí y muchos dominicanos van a decir no pero porque esa bandera y resulta señores con embajada se coincide al territorio del país en el cual aunque tengo otro país ejemplo si en eeuu hay una embajada dominicana ese pedacito de territorio le pertenece república dominicana aunque esté en eeuu la ley ahí son diferentes es decir que ese pedacito en el güey es de los haitianos y ellos están en su territorio y por eso pueden poner bandera pero escuchen esta que muchos de ustedes no se saben está mucho no saben esto miren miren bien la altura de la bandera ahí verdad la bandera ahí está como unos 6 metros más o menos verdad diga pero aquí señores la foto que subieron de higüey la bandera está más de 12 metros 15 metros de alto más o menos le pondría yo ahí entonces esto se considera como una provocación cuando en un territorio extranjero usted coloca una bandera tan alta como esa eso se considera una provocación depende de las relaciones diplomáticas en el país y que república dominicana podría poner una bandera así tal vez en eeuu por las relaciones que tiene pero haití es un país el cual tiene un conflicto con república dominicana yo le aconsejo que por favor esa bandera la bajen un poco para evitarse los problemas no como una no es una amenaza ni nada de eso es para evitar problemas señores miren esto ahora lo que supuestamente quiere hacer este haitiano en boca chica dijo que va a poner su propia bandera en su territorio y que si el que intenta tumbar esa bandera va a tener que tumbarlo a él y después de eso la monta el vídeo a quien te agarraron a los militares de prevenido ya hay parís y luego a poner ustedes van a ver mi casa desde lejos porque la bandera ya porque yo lo voy a esa alta tú me entiendes y con relaciones a que hubo todos los misioneros en haití levanta el agua por unos haitianos por favor escucha noticia unos haitianos se pusieron a protestar sin pedir permiso en contra de una guardia comando un grupito mira el vídeo salieron dos tú crees que la cosa va a ser igual yo te dije que con la reforma que viene el pueblo va a salir a la calle oa pelea por comida oa pelea por el que le molesté el año diciendo por tu bandera porque contigo nadie está discutiendo estamos diciendo que la ponga no estamos discutiendo contigo que me están discutiendo contigo hermano ahora yo lo que le dije que eso era ilegal entiende porque quizá un militar cruce y no tenga caso pero hay militares mira señor ese vídeo que él mienta y donde él dice que salieron 12 pitilla plomeado 12 pit y papá papá le dieron portades revelado fueron los que agarraron a los militares de prevenido le quisieron caer y cachavetazo entonces los militares señores se revelaron y tuvieron que hacerlo de ello ese vídeo se lo tengo aquí yo se lo mostrará mismo pero déjenme aplicar a ustedes que la cosa está fea y no solamente de poco te deban ese vídeo la mostró un vídeo donde una haitiana así como te escuchan que se crió con dominicanos igual que este que está hablando que dice que él tiene la identidad dominicana pero se siente tiene iba a poner su bandera y tiene en el patio y el que diga que no va a tener que pelear con él en su propiedad privada esta haitiana también estaba hablando de los dominicanos y dijo que ella yo primero le voy a mostrar el vídeo aquí como la de ustedes de lo que hicieron los militares con los piti y luego la mostrar el vídeo de la haitiana la nueva era empezó la nueva era la nueva era empezó la nueva era la nueva era la nueva era contra los morenos contra los guardias la nueva era la nueva era señor lo que pasó después de ahí no se puede mostrar en youtube como yo lo digo ustedes muchas veces por eso por eso muchas veces los vídeos no tienen la calidad que yo quisiera darle a ustedes no se puede pero yo con mucho gusto puede aplicar a ustedes mire estos piti como los de revelados revelados salieron todos con chameta en la mano te saben lo que yo me refiero colín chameta que no puedo decir la palabra en mano salieron de que de cada ley de que par de chavetazos los militares y los militares señores dijeron espérense que ustedes no nos van a nosotros a hacernos esto en nuestro propio país y eran más de 150 haitianos más de 150 eran y de los 150 12 salieron ploplo ploplo para que ustedes entiendan que fue lo que pasó si al menos hubiera todo el mundo corriendo entonces la cosa como yo le guste no se va a quedar ahí porque por haberle hecho esto a 12 de ellos como te escuchan 12 de ellos van a venir 50 más busca venganza y ese pacote vayan escuchando lo que le estoy diciendo a ustedes este es el problema de lo que está pasando en república dominicana la cosa que que la no medios no quieren decir el diario libre que está comprado que lo compró un haitiano más medios así que cosa casi no la quieren mostrar porque solamente muestra lo que el dominicano es el haitiano que muchas veces está mal pero no muestran lo que lo haitiano están haciendo en un país que no es de ellos para que ustedes estén entendiendo lo que está pasando aquí vamos a seguir escuchando lo que le dijo a ustedes de la de esta mujer de taitiana la de lo que dijo de los dominicanos y luego le va a seguir mostrando vídeos de esto mismo lo que pasó con los guardias haitianos les repito nosotros queremos la paz caminen por la vía de la paz caminen por la vía de la paz el y el camino de la paz porque si no se hacen encojonar si los haitianos nos encojonamos vamos a comparte y ustedes lo saben que podemos hacerlo no necesitamos armas podemos comer los crudos o cocinados si nos enojamos así que dejen de provocar y compórtense como la gente ustedes escuchan esto señores que nosotros nosotros dominicanos dejemos de provocar en nuestro propio país se está escuchando y ellos son lo que están provocando y nos comportemos como la gente cuando ella me dijo que van a comer gente y de todo esto es increíble señores como se contradicen estos angelitos una palabra dicen y hoy se contradicen otra vez ahora si no vas con este videito aquí que este hombre explicaba sigue explicando como el país de nosotros avanzan muchísimo y antes las cosas eran tan difíciles que ni siquiera se podía vamos a escuchar esto señores porque está muy interesante antes le está aconsejando a este haitiano por su bien señora miren hermano no estoy igual no estoy discutiendo con usted hijo mío le dije que por eso olvidamos eso dígame tu martes y porque en la época para que el doctor de guardia salía y agarraba una cachaleta no subiera en el camión y a la camión puesta abierto y lo amarraba o los chapos por ocho de cabeza con camisa sin esposado y lo llevamos para llegar a san cristóbal y no pasaban y hoy en día lo mostré en bus con fierro bus con fierro y hace cosas que no entiendo no entiendo que está pasando y dijo pregunta una bandera de una bandera de una bandera de una bandera de una bandera buena noche amigos soy venezolano de quien se va a defender república dominicana por favor gracias no mano el día nosotros no estamos defendiendo no vamos a defender de nadie nosotros estamos defendiendo nuestro territorio porque en nuestro país existen venezolanos existen chinos existen colombianos existen americanos existen peruanos existen franceses canadians y italianos españoles del mundo entero y nadie provoca nadie dice que ese país le pertenece mientras tanto nosotros tenemos uno vecino que le hemos dado la oportunidad de todo el estado madre que él lo vivió y lo sabe y también es el agosto magistrado venezolano ustedes son igual que la plaga y que no te sabe por qué porque el coronel ocal pere hizo el llamado el teniente lo dejaron solo dejaron que maduro lo matara andan todos huyendo por el mundo aquí no venga usted a dar una opinión de ustedes a dar una opinión a nosotros que nosotros debemos y no debemos hacer ok porque usted anda huyendo por el mundo cobalde no vengan a opinar aquí si ustedes quieren defender sus haitianos vayanse partidas a enfrentar baby club a aquel lado le vamos a regalar los vuelos hijo del diablo damos un minuto señores me dice con que fue esa gente señores yo se lo digo a ustedes dominicanos y dominicanas que me escuchen en que lo de su patria cuídense mucho porque la cosa está fe en república dominicana si te llevo a este vídeo hasta aquí comenten una bandera dominicana por favor para yo saber cuántas personas están viendo el contenido completo para yo saber si la información mía tengo que dar a la como la tengo quedado si sabes si la gente ya no está escuchando la información porque necesito saber si la gente está interesada en este tema y le duele su patria porque lamentablemente así como te escuchan hay temas que me dejaría mucho más view de farándole cosas así pero yo estoy comprometido con esto y tengo día hablando de este caso no he estado hablando de ningún otro tipo de casos que estén pasando sino hablando de los haitianos porque porque las cosas que están haciendo no me están gustando nuestro país están acabando con nuestro país y ustedes no vieron lo que dijo el itin diario que ahora el itin diario quiere de que que agarren de que y le pongan de que un 10 por ciento que le quiten a las empresas en total el país y a las empresas de yin a toda esa cosa para dársela a los haitianos para incrementar para que incrementemos los impuestos a los dominicanos y que le demos más dinero a los haitianos puso el itin diario el itin diario y señores está pasando de verdad como le digo a ustedes el itin diario fue comprado muy probablemente según lo que se está especulando por un nacional haitiano y están gente manipulando toda la noticia pero bueno en un entrevista señores ustedes hagan lo que ustedes quieran por ahí pero cuídense mucho de los piti así que saben bye bye señor